Es mi orgullo haber nacido en la novia de los mares, que en la tierra colonial se adormece entre colinas y entre verdes naranjales y se arrulle con el mar. Sus bellos atardeceres y sus noches enlunadas no se pueden comparar, pero lo que más me gusta es mirar de mar adentro, es mirar de mar adentro las torres de Catedral. Ay, las torres de Catedral, la luna, mi amor y el mar, que lindo es vivir así. Ay, lo digo de corazón, no hay otra tierra mejor que la tierra en que nací. Nada envidio a los del norte, nada envidio a los del centro, ni tampoco a los del sur. Sin andar empistolado, le respondo a quien me busca y juego cualquier algún. Descendiente de marinos, he templado mi brancura sobre las olas del mar. Sin alardes de valiente, por mi honor y por mi patria, sé pelear como los buenos y morir por un ideal.